El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniéndolo bajo el brazo Y dando la media vuelta Poniéndolo bajo el brazo Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Trigueñita en el sombrero Ojos de dulce mirar Trigueñita en el sombrero Ojos de dulce mirar Dime, dime, trigueñita Si conmigo has de bailar Dime, dime, trigueñita Si conmigo has de bailar El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniéndolo bajo el brazo Y dando la media vuelta Poniéndolo bajo el brazo Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Para el compadre Colombo El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniéndolo bajo el brazo Y dando la media vuelta Poniéndolo bajo el brazo Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero Tigueñita de mi amor El baile de mi sombrero Tigueñita de mi amor Me quita todas las penas Que llevo en el corazón Me quita todas las penas Que llevo en el corazón El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniéndolo bajo el brazo Y dando la media vuelta Poniéndolo bajo el brazo Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Para el joven Piscato Calderón Bailando, bailando Con los realeros El baile de mi sombrero Tigueñita de mi amor El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero Tigueñita de mi amor Dando la media vuelta Y dando la vuelta entera El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero